En la vida hay amores que nunca suelen olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse de un nuevo amor He besado otras pocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Y inolvidablemente vivirán en mí Y inolvidablemente vivirán en mí Y enolvidablemente vivirán en mí Y enolvidablemente vivirán en mí Y enolvidablemente vivirán en mí